Hola, soy Metzli Betrán, transmitiendo desde el Museo del Palacio, donde se alberga una de las exposiciones fotográficas de Don Teodoro Acevedo Villamil, conmemorando el aniversario de la inundación de 1944 en San Juan Bautista, Tuxtepec, cuando un sábado 23 de septiembre a las 8 de la mañana el río Papaloapan se desbordaría. A continuación, más información. Bajo el título de 72 horas de angustia, el fotógrafo de origen tuxtepecano relata que luego de separar la tristeza de su corazón de ver la tierra donde nació devastada por el desastre natural, tomó el valor necesario para conducir todos sus sentidos en la fotografía, enfocando y capturando las calles principales que algún día había recorrido sin agua. Dichas evidencias ahora se muestran en sepia rememorando lo que aquel sábado 23 de septiembre de 1944 había ocurrido. Hasta que mi información me despido con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.